Let's go Llegó la mami La reina, la dura, una bucari El mundo está loco con este party Si tengo un problema no es monetari Lo vuelvo a loquito, todos los taris Por siempre primera, nunca secondary Apenas hago dum-dum con mi boom-boom Ya lo tengo dando zoom-zum pa' Miami Y no se confundan Señores, señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una No hay imitaciones Y si no me crepo y me toca matrárselo Se que pediría a Wix Slow-mo, mo, 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 mo Voy a bajarlo hacia el suelo Lo, 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 lo Se te dispara cuando la prendo Hasta el final yo no me detengo Chicas, si poco la la Ponte salvaje, na, na, na Miguel go like pa' 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 Like pa' 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 Y no se confundan Y no se confundan Señores, señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una Solo existe una No hay imitaciones Y si no me crepo y me toca matrárselo Se que pediría a Wix Slow-mo, mo, 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 mo Voy a bajarlo hacia el suelo Lo, 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 lo If you wait, could you do this tempo Do this tempo Drive to logo Se que pediría a Wix Slow-mo, mo, 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 mo Voy a bajarlo hacia el suelo Lo, 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 lo If you wait, could you do this tempo Do this tempo Drive to logo Se que pediría a Wix Y no se confundan Señores, señores Yo siempre estoy ready Pa' rompecaderas, rompecorazones Solo existe una Solo existe una No hay imitaciones Y si no me crepo y me toca matrárselo Se que pediría a Wix Slow-mo, mo, 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 mo Somebody hypnotic You want mo, 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 mo Voy a bajarlo hacia el suelo Lo, 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 lo If you wait, could you do this tempo Do this tempo Drive to logo Take a video Watch this long mo